Ministro, yo necesito entender algo, y le voy a preguntar directamente. ¿Cuál es el motivo para no dar una fecha aproximada o tentativa? ¿Cuál es el motivo para no decirles, bueno, preparémonos para la posibilidad de octubre o de noviembre? ¿A qué le tienen miedo a ustedes? ¿A que entren muchísimos paraguayos y ustedes no tengan albergues? No, para no defraudar la esperanza, Mabel. Por ejemplo, si yo le digo a usted, de la ciudadanía, de las empresas, de las empresas aéreas, si yo le digo a usted, para el mes de septiembre le voy a entregar, no sé, una casa, por decirle, estoy exagerando y dando un ejemplo que no viene, pero yo no tengo certeza de que la casa va a estar terminada en condiciones de ser entregada para septiembre. No es válido ni justo tampoco. Pero, Ministro, peor es que usted me diga, Mabel, no sé si algún día te voy a entregar la casa. Yo prefiero que usted me diga, Mabel, a lo mejor en septiembre te voy a dar la casa. Va a depender de que no llueva, va a depender de que haya materiales, va a depender de la pandemia, va a depender de que tengamos albañiles. Pero, ¿sabe lo que es que te digan que no saben si te van a entregar la casa? Que no hay fecha para entrega de la casa. El peor plan es no tener un plan. Y eso lo dicen los grandes líderes mundiales. El peor plan es no tener un plan para enfrentar una situación. Esta gente debe ser la gente, el grupo a la que nadie le está diciendo cuándo, cómo, dónde, por qué. Para los otros escenarios, inclusive para las reuniones de los políticos, ya se están consumando, sin tapabocas, sin nada de nada. Pero hay otro Paraguay al que se le da la espalda y por respeto a esa gente se debería decirles aproximadamente, si todo está bien, les damos tal mes. Y después ustedes corrigen, ministro. Si ustedes se dan cuenta que es imposible cumplir con la fecha con la cual se consensúa porque el escenario no está preparado, que ellos sean también conscientes que ese va a ser un riesgo que va a estar presente. Pero tenerlo sin fecha lo que está mal. Yo no digo que usted me diga el 30 de febrero a las 3 de la tarde van a poder volar todos. No. Pero denle un posible escenario de espacio temporal para que ellos puedan saber, van a seguir despidiendo gentes, van a despedir definitivamente, van a hacer contratos temporales nomás para que IPS les pague. Ellos están a oscuras, ministro. Justamente por respeto a ellos mismos y a toda la ciudadanía y a todos los que de alguna u otra forma necesitan y necesitamos continuar con nuestras vidas regulares, es que se hacen los análisis y las evaluaciones correspondientes. Vamos al sector hotelero. Pero hace tres meses o cuatro en realidad no había la más mínima esperanza y sin embargo se fue proyectando desde que surgieron los albergues se empezó a trabajar sobre la hipótesis de la apertura de los hoteles de forma regular. Eso se concretó el 13 de mayo. Y a partir de ahí están avanzando y se inició el movimiento y hay gente de 11.600 personas, cerca de 3.000 pasaban por los hoteles y así sucesivamente, rubro por rubro. Hay etapas que todavía no pueden avanzar y entonces darle una fecha concreta también sería faltarle un poco al respeto y jugar con su esperanza. Yo les digo que se está evaluando todo y lógicamente, siendo consciente y teniendo muy presente que el Paraguay es un país en desarrollo sin litoral, que necesita ante todo estar interconectado y las vías aéreas son fundamentales para eso, es para el gobierno nacional una prioridad y se están haciendo todas las evaluaciones correspondientes de manera responsable y seria. Y dentro de ese proceso de análisis responsable y serio se considera que sería un tanto irresponsable darle una fecha concreta de reapertura de vuelos. Ya hay vuelos, reitero, humanitarios desde un primer momento, pero vuelos comerciales todavía no podemos decir cuándo, porque se necesita tener en cuenta el escenario regional y mundial al momento de que se tome esa decisión. Pero reitero, se están analizando distintas alternativas, distintos cursos de acción, y en uno de esos casos tiene que ver con un país cercano que se podría habilitar un canal o un corredor directo entre los dos países. ¡Gracias!